Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle, gracias a Dios porque estamos aquí ya listísimos y preparados para poder iniciar nuestro devocional el día de hoy. Hoy es 22 de abril del 2024, 22 de abril y gracias a Dios porque estamos juntos, porque estamos unidos, porque podemos iniciar dando gracias a Dios, porque podemos iniciar entregándonos a Él en adoración y porque podemos iniciar poniendo nuestros caminos en las manos de Dios, poniendo nuestros caminos en su voluntad, que nuestro corazón esté atado, espero explicarme con la expresión, esté atado a su voluntad. Creo que es un buen propósito para esta semana. Bueno, pues gracias a Dios por esta semana. Si alguien en esta semana es su aniversario, su cumpleaños, alguna fecha especial, por favor háganmelo saber. Yo les quiero compartir que el próximo domingo, hoy es lunes, ¿verdad? Lunes, marzo, marzo, jueves, viernes, sábado, en siete días, ¿no es cierto? Ah, sí, 22, 23, 24, 25, 26, 26, en siete días, o sea, el domingo, en seis días, el domingo 28 de abril es cumpleaños de mi hijo Rocco. Rocco, muchas felicidades, que Dios te bendiga, te amo, te quiero mucho, le doy gracias a Dios por ver su vida en tu vida, por ver su gracia en ti, por ver que tú has tomado la decisión de convertirlo en tu Dios personal. Que Dios te bendiga, te amo, hijo. Y bueno, compártanos, por favor, si alguien tiene algo que compartir. Caro Vidal, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días y a todos, gracias a todos, a todos buenos días, excelente semana para cada familia, así es, Caro, muchas gracias, gracias, gracias por el set de sobrevivencia que me trajo Caro y su familia, increíble, increíble, muchísimas gracias, muchas gracias, un saludo a todos, por favor. Caro Jiménez, buenos días, muchas gracias, bendecido día para todos, gracias igualmente, Caro Jiménez, que Dios le bendiga. Buen día para festejar a Rocco, queremos pasar, sí, hombre, vamos a ver, a ver qué hace el chamaco que saque de sus ahorros, ni porque le tuviera yo que pagar ni nada. Bueno, pues miren, gracias a Dios por su amor, por su bondad. El día de ayer, el pastor David Pedraza nos estuvo compartiendo el tema que estamos tocando de la serie de Salomón, como usted sabrá, iniciamos hace dos semanas una serie sobre Salomón y ayer el pastor David hablaba acerca de la importancia de hacer las cosas con excelencia, ¿no? La predicación tenía que ver con... Salomón fue un hombre que honró a Dios con la excelencia. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios con excelencia? Déjeme hablar acerca de ese tema. Muchas veces caemos en el error de pensar que a Dios lo que le interesa es el corazón, y sí es cierto. A Dios le interesa el corazón, pero el corazón se refleja en un acto de excelencia. El corazón se refleja a través del acto de servicio. Hace muchos años, a lo mejor, algunos de ustedes lo recordarán, había mucho este concepto, este criterio, ¿no? La típica persona que decía, pues hermano, yo no lo sé hacer bien, pero pues lo voy a hacer, ¿no? Para la gloria de Dios, hay a ver qué sale. Y no. Nunca vas a ver ese concepto en la Biblia. Tú nunca vas a ver a Salomón diciendo, oigan, yo quiero honrar a Dios, este, ¿quién quiere? Yo sé que yo no soy el mejor músico, pero pues con mi poca capacidad lo voy a hacer. Yo no soy el mejor artesano, pero bien o mala y lo que salga va a ser para la gloria y para la honra de Dios. No, no es así. La Biblia no enseña eso, y es a lo que podemos aprender, no nada más de Salomón, sino de varios personajes. Lo aprendemos incluso desde David, lo aprendemos con Salomón, lo aprendemos con Pablo, lo aprendemos con muchas otras personas que lo que voy a hacer, lo mejor lo voy a dar para Dios. Dios no espera de mí, Dios no espera de mí lo que no es lo mejor de mí. Creo que no fue la mejor manera de estructurar mi idea. Vamos a suponer que yo no soy bueno cantando. Es una mera suposición porque soy excelente. No, no es cierto. Vamos a suponer que yo no soy bueno cantando. Dios no espera que yo le diga, mira Dios, quiero adorarte de tal manera que no soy bueno en esto, pero lo voy a hacer para ti. No es la única forma en la cual yo puedo adorar a Dios a través del canto. Si yo soy bueno, por ejemplo, compartiendo, pues lo voy a hacer porque es lo mejor que tengo. No estoy diciendo que lo demás no lo voy a entregar. Claro que lo voy a entregar, pero lo primero que voy a entregar es ese don y talento que me dio. Acuérdese de la parábola de los talentos que estos hombres dicen, bueno, lo que tú me has dado, yo es lo que voy a dar. Es lo que quiero dar y dar lo mejor. Nosotros en el grupo de jóvenes estamos tratando de buscar ampliar estas experiencias, no, perdón, ampliar estas expresiones de adoración con los jóvenes. ¿A qué me refiero con esas expresiones de adoración? Tú eres bueno, tú eres bueno escribiendo, ok, escribe un poema que hable de tu experiencia con Dios, de tu amor a Dios. Tú eres bueno escribiendo cuento corto, escribe un cuento corto que hable acerca de tu relación con Dios. Eres bueno pintando, haz una pintura que glorifique a Dios. Eres bueno con la fotografía, saca una fotografía que tú le puedas poner abajo un pie de nota con un versículo que hable de la bondad de Dios. A mi amigo Uciel eres bueno grafiteando, grafitea algo para la gloria de Dios. Todo lo que tú puedes hacer, hazlo bien y hazlo para morrar a Dios. Ese es el punto. Y decía, lo vemos en David, lo vemos en Salomón, lo vemos en Pablo, y para ser muy claro, lo vemos en Abel. Abel, la primera persona, por lo menos registrada, en la que se ofrece adoración a Dios, es Abel. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos en el capítulo 11, el libro de Hebreos que habla acerca de los que conocemos como los héroes de la fe, que a lo mejor no es el nombre más adecuado, pero Hebreos capítulo 11, dice en el versículo 4, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Es interesante como la Biblia dice, primero en el libro de Génesis, que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Lo separa, lo separa, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Es decir, la adoración a Dios y la visión de Dios no nada más estaba en el corazón. Es importante, por supuesto, pero también está en lo que entregas, porque yo puedo decir, Señor, lo hago de todo amor y de todo corazón. No lo hago bien, pero lo hago de todo amor y de todo corazón. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es, Dios se agradó de Abel, del corazón de Abel, pero también de la ofrenda de Abel. Se agradó, no se agradó de Caín, ni tampoco se agradó de su ofrenda. No solamente se trata de actitud, sino que se trata de qué entregas. ¿Cuál es la ofrenda que estás entregando a Dios? Si tu ofrenda es de, ay, bueno, a ver, Señor, ok, ok, estos cuates están muele y muele, que tengo que leer y hacer mi devocional. A ver, 9, 10, sí, sí me da cinco minutitos. No es lo que estamos hablando, es una ofrenda realmente. A ver, Señor, si hacer mi devocional significa que tengo que quitarle 10 minutos a mi descanso, lo voy a hacer por ti, porque eres lo mejor que tengo. Y si esto significa que le voy a quitar 10 minutos a otra cosa, lo voy a hacer, porque lo quiero hacer con excelencia. Creo que este tema de excelencia es algo muy, muy trascendental, porque no nos estamos refiriendo ni estamos hablando de hazlo, hazlo bien. No nada más en el sentido de hazlo bien y que sea excelente. Sí tiene que ser excelente, pero las dos cosas van acompañadas. Déjeme poner el mismo ejemplo que ponía hace un momento. Puede ser que tengamos una persona que tenga una voz hermosa, o sea, que los mismos ángeles la envidian. Un saludo a todas las personas de nuestro grupo de alabanza, a mi amigo Eliseo y a todos los músicos, la banda, los cantores que lo hacen con excelencia y tienen unas voces increíbles. Muchos saludos a todos y gracias por cada domingo guiarnos en alabanza. Puede ser que tenga la voz más hermosa. Entonces puede ser que yo diga, bueno, con esta voz hermosa y privilegiada que tengo, que el mismísimo ángel Gabriel la envidia, pues esta es mi ofrenda. Sí, pero acuérdate, es Abel y su ofrenda, Caín y su ofrenda, tu voz, pero tú también. Y estas dos son las que generan una ofrenda excelente. Tu actitud, tú, el que ofrenda, y lo que ofrendas, el que adora y con qué adoras o cómo adoras, esto es lo que tiene que generar esta actitud de adoración a Dios. Es lo que hizo Abel, por eso dice Hebreos que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Fue más excelente, ¿por qué? Porque era su corazón y la ofrenda. Y dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Híjole, esta porción está increíble cuando dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entendemos esta expresión de dando Dios testimonio de sus ofrendas? O sea, Dios dio testimonio de que su ofrenda era buena. ¿Cuál fue el testimonio que Dios dio de que la ofrenda de Abel era buena? Cuando la recibo. Cuando Dios recibe la ofrenda de Abel, está dando un testimonio. Y el testimonio que está dando es, esto es lo que quería, la recibo. El recibir tu ofrenda es el mayor testimonio de que me agrada lo que haces. Dios está recibiendo tu ofrenda, Dios está recibiendo lo que estás haciendo, tu tiempo devocional, tu tiempo de adoración, tu ofrenda económica, tu servicio ministerial. Se trata no nada más de lo que haces, sino también se trata de ti. Se trata no nada más de ti, sino también de cómo lo haces. Las dos cosas, Abel y su ofrenda. Padre, ayúdanos, permítenos, Señor, entregar una ofrenda agradable a ti, Señor, que, como dice tu palabra, nuestra ofrenda sea un olor fragante, un olor suave. Así como estas ofrendas de olor suave subían delante de ti y te agradaban, permítenos hacerlo, Señor. Así como esta mujer rompió su alabastro y derramó un perfume caro y fino en ti y te adoró. Tú, Señor, te agradaste de la actitud de la mujer, pero también de la ofrenda que entregó, porque entendemos que era algo de gran precio. Señor, déjame dar cosas de gran precio, aquellas cosas que me duelen, aquellas cosas que no quiero entregar, pero que por ti lo voy a hacer y que ahí está mi ofrenda. Ayúdame, Señor, porque bien dice la palabra, no daré algo que no me cueste, pero el que me cueste va en contra de mí, de mis anhelos y de mis deseos. Ayúdame, Jesús, perfecciona mi ofrenda, perfecciona mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, antes de que, de empezar a leer los comentarios, déjeme decirle rapidísimo dos anuncios. El primero es este sábado, este sábado que viene, 27, vamos a tener nuestro Youth Fest. Youth Fest, acuérdese, sustituye lo que antes era conexión, ya no, ya no hay conexión, ahora se llama Youth Fest. ¿Por qué le hemos llamado Youth Fest? Porque la idea es integrarnos todos, convivir todos. Conocernos entre todos. Va a empezar a las 3 de la tarde, puede usted llegar 3, 3, 10, 3, 15, 3, 20. Vamos a tener juegos, inflables, venta de comida. Algunos de los jóvenes van a estar vendiendo comida, alimentos, productos, etcétera, para ayudarse a pagar su campamento. Esa es la idea. No es nada más pongo mi localito y mi negocio para ir a comprarme ropa. No, es pongo, perdón, mi puesto de comida, mi puesto de comida, para que lo que yo venda, en ese instante yo lo voy a ir a abonar para poder pagar mi campamento. Entonces, les invitamos a toda la iglesia a que asistan para que consuman. Ese día no come en casa, por favor. Venga a comer aquí con nosotros a partir de las 3, 3, 3 y media de la tarde. Bueno, 3 de la tarde vamos a estar con venta de productos. Y va a haber juegos y va a haber inflables. Los juegos y los inflables, si quiero ser muy claro y aclarar la situación, juegos e inflables van a ser para el, exclusivamente para el grupo de youth. Ahí sí, solamente para jóvenes, ¿no? No queremos que un hermano de 90 años se nos suba al inflable porque, Padre Eterno, no va a dominar el inflable. Y no va a querer dejar subir a nadie, no por otra cosa, no piense usted en otra cosa. Ni tampoco queremos dejar que los niños suban a los inflables. Entonces, perdón, pero no va a ser posible porque jugando con chicos de 15, 20, 22 años puede haber un accidente y queremos evitarlo. Entonces, los juegos y los inflables, algunos retos que vamos a tener por ahí, solamente van a ser para los jóvenes. Y después, durante eso va a ser el fest, todo el fest, así vamos a empezar. Y va a llegar un momento en la tarde en el cual todos nos vamos a meter al auditorio y vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza juntos y una pequeña reflexión en la cual todos vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hace nosotros. Entonces, les invitamos, por favor, este sábado, este es el anuncio más importante. Los demás anuncios parroquiales, bueno, ya usted ya los conoce, pero el segundo aviso que tengo que dar es que este domingo es el LUL 28, es el último domingo donde vamos a dar clases para bautismos. Entonces, acuérdese, a las 10 y a las 12, mientras están los servicios, en los salones periféricos estaremos dando clases de bautismos, a las 10 y a las 12. Si usted se quiere bautizar, es necesario que tome este curso, el curso de bautismos. Por favor, háganlo, no deje de hacerlo. Si usted se quiere bautizar, es requisito. Si tú eres joven, asistes a los grupos juveniles y te quieres bautizar, la invitación es que tomes el curso este domingo, pero que te bautices en el campamento junto con nosotros. El último día del campamento vamos a tener bautismos. Tus papás van a poder ir para ver cómo te bautizas. El último día del campamento vamos a bautizar a los jóvenes, solamente a los jóvenes. Pero tienes que tomar este curso, amigo o amiga de Jude. Este domingo es el último día en el cual puedes tomar ese curso. Espero haberme dado a entender. De manera general, creo que esos son todos los anuncios o los anuncios más generales. Déjeme saludar a las personas que nos están escribiendo y que se me había pasado, que no nos había escrito. María Sara González, buenos días, bendiciones. Mónica Gordillo, gracias. Bendiciones, saludos. Alicia López, bendiciones. Hermana Ali, te saluda. Muchas gracias. Silvia Álvarez, buenos días. Memis, buenos días. Gracias. Gloria Carrillo de León, buenos días. Saludos, gracias. Hermana Leo Patiño, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Jaqueline. Gracias a Dios por la vida de Rocco, una bendición a nuestra vida. Gracias. Gracias de parte de toda la familia, de su mamá, de Jaqueline, de mi esposa, de sus hermanas. Gracias. Irma Arguelles, buenos días. Gracias, Lorena Rosas, buenos días. Pastor, me gocé con usted en línea. Pues no vivo en Puebla, pero iré a visitarlos en mayo. Perfecto. Perfecto. Avísenos en mayo antes, por favor, cuando venga, para que le recibamos. Le vamos a esperar aquí con una semita, con unas chalupas o con algo. Hermana, que Dios le bendiga. Alfredo Hernández, amigo, ¿cómo es las bendiciones? Alejandra Quintero, buenos días. Gracias. Blanca Barrientos, bendiciones. Ruth y Castro. Ay, Ruth y Castro, buenos días. Gracias, gracias. Lynn, bendiciones. Gracias. Lee Shai, gracias. Vicky Ruggerio, ¿cómo está? Giovanni Romero. Grupo de jóvenes que edades contempla. Secundaria, preparatoria, universidad y profesionistas antes de casarse. Eso para nosotros es el grupo juvenil. Todos estos grupos se reúnen los domingos a las 12 del día. Secundaria, preparatoria, universidad y profesionistas. Cada quien en sus grupos. Los separamos. Cada quien tiene sus grupos diferentes. ¿Ok? Gracias. Y gracias, Lee Shai. Igualmente, saludos y abrazos para ti. Que Dios les bendiga. Pues muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Que Dios sea con ustedes. Reciban un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. A todos, muchas gracias. Gracias a Dios por su amor y por su bendición. Saludos.